Shalom Haverim, nos encontramos hoy en nuestro ciclo de Jocle Israel, vamos a estudiar el Zohar Correspondiente al segundo día de Parashat Bo, vamos a estudiar desde la traducción que provee el Jocle Israel, de la Rameo al Hebreo, y comienza diciendo así, Llamadno, no yatzó Israel en Mitzrayim, adche nishverumem shaltam, kol hasarim shlehem lemala, yatzó Israel en mirshutam, ubao l'rishut ha-Kadoshah ha-Eliyana wa-Kadosh Baruch Hu. Así que hemos estudiado en parte del Zohar previo a este, que el pueblo de Israel no salió de Mitzrayim hasta que no se quebraron todos los poderes que había en Mitzrayim, tanto los poderes físicos como los poderes espirituales, tanto el gobierno de Faraón y toda su gente, como los ángeles encargados, los Malajim Memunim, los Sarim, los ministros en lo alto, con potestado sobre Mitzrayim. Y entonces recién salieron Israel del dominio de Mitzrayim, y pasaron al dominio de la Kedushah, al dominio de la Kedushah ha-Eliyana, la sacralidad superior, en relación directa y exclusiva con la Kedush Baruch Hu, Benik Sherubo, y se unieron a él. Se unieron a él significa, y este es un tema fundamental en toda la vida del judío, no hay modo de unirse a la verdad superior de todas, no hay modo de unirse a Kedush Baruch Hu mientras uno esté ligado con poderes inferiores. Si uno se siente supeditado por cualquiera de las formas que adoptan los poderes intermedios, estos poderes que están apenitas por encima de nuestra cabeza, sea poderes físicos, sea poderes espirituales, si uno se haya aferrado, ligado, si uno se somete por opción propia a cualquier otra forma de poder, uno no puede ligarse realmente a Kedush Baruch Hu. Uno se liga realmente a la Kedushah y pasa a tomar fuerza de la Kedushah, y pasa a recibir fuerza, a ser depositario de la energía superior de la Kedushah, exclusivamente cuando se ha desligado de toda otra forma de sujeción. Desde Shekatud, esto es lo que está escrito, esto es lo que significa lo que está escrito, que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, son mis siervos, son mis esclavos, y actúan supeditados a mí. ¿Qué sentido tiene que denuncia Kedush Baruch Hu que el pueblo de Israel son sus siervos, son sus sometidos, son sus esclavos? Porque yo los saqué a ellos de la tierra de Mitzrayim, de la tierra de las opresiones. A partir del hecho de que Kedush Baruch Hu nos sacó de la tierra de las opresiones inferiores, el hombre no puede no estar sujeto a absolutamente nada, somos criaturas limitadas y somos relativos. De tal modo, a partir del momento en que salimos de todas las sujeciones y todos los sometimientos inferiores, de Zrat Hashem, somos, como decimos en la Tfilah, cada vez que sacamos un Sefer Torah en el Beit HaKneset, ala abda de Kud Shabri Hu. Yo soy siervo de Kedush Baruch Hu, y esto significa que estoy ligado directamente al Creador, y soy todo lo libre, estoy en la cúspide de la libertad a que un ser humano puede arribar, o con lo que un ser humano puede soñar siquiera. Dice Kedush Baruch Hu, Asher Hocetiotam Maheretz Mitraim, que yo no sacé de la tierra de Mitraim, que Hocetiotam Maherasotahheret, que no sacé de los dominios del dominio otro, del dominio de la otra edad, de los dominios mínimos, inferiores, y los atalachia mi dominio. Y es aquí lo que dijo Rabi Shem'on Baruch Hu, Rabi Shem'on Baruch Hu va a traernos ahora una mención de otro lado en la Torah, que viene a explicar realmente en esencia el tema que veníamos estudiando. Falta poco, estamos en Hodesh Shvat, estamos a poco más de dos meses de la festividad de Pesach, y para la festividad de Pesach nos enseña la Torah, que tenemos prohibido todo contacto con Hametz, todo contacto con alimentos leudados. Y hay tres voces en la Torah, que se refieren a este Hametz, de modos distintos. Dice Hametz mismo, que es un alimento leudado, pero que no tiene capacidad de hacer fermentar, o sea, es una masa que ya leudó, que fermentó, pero que no está en su capacidad de hacer fermentar otra masa. Son los panes, las galletas, todos los alimentos terminados, que son Hametz. Luego tenemos Sehor. Sehor es la levadura, pero es también esa masa que ya ha fermentado, y ha fermentado demasiado, y es incomible, es imposible ya consumirla en sí misma, pero tiene capacidad de producir que otra masa fermente también. De modo que, y Mahmetzet es una variación del Sehor. Y ahí tenemos las tres. Tanto lo que es Hametz en sí mismo, lo que es alimento leudado, como todo aquello, levaduras, fermentos, polvos de hornear, o, como usaban en la antigüedad, esa masa ya muy fermentada, ya imposible de consumir como alimento, pero que tiene capacidad de producir, desencadenar el fermento de otra masa en particular. Eso está prohibido para nosotros en Pesach, con los tres leshonot, con las tres formas de nombrarlo. Entonces dice el Ravishim On, Ya en el primer día de la festividad de Pesach, suspenderán toda presencia de Sehor en vuestros hogares, Y todo alimento que pueda producir fermento en otro, etc. Así lo expliqué. Sehor de un Mahmetsed Zoh en Madre Gajat. Dice, El Sehor y la Mahmetsed, estas dos voces, refieren ambas a un mismo nivel, al nivel de lo que puede hacer que otra cosa, que no es Hametz, se vuelva Hametz. Bejulamejad, y son una misma cosa. Reshuta Heret. Cuando decimos Reshuta Heret, estábamos hablando recién, Reshuta Heret es el otro dominio, a lo que se refiere a Kadosh Baruj Hu, cuando dice de dónde nos sacó, son los ángeles que son ministros en lo alto, que tienen potestad desde lo alto, sobre otros pueblos, sobre los pueblos que son enemigos de Israel, sobre los pueblos que son enemigos de Kadosh Baruj Hu, y se dedican a la bodazara, a la idolatría. Y nosotros los llamamos a ellos, con varios nombres, así como Hametz y Seor refieren a lo mismo, nosotros los llamamos a esos Sarim HaMemunim, a esos ángeles que ocupan cargos ministeriales en lo alto, y tienen potestad cada uno sobre otro de los pueblos del mundo, nosotros los llamamos Yetz Raharra, y distinto de mal, Reshuta Heret, otro dominio, Eil Nehar, deidad extraña, y los Bimajarim, otros dioses, porque todos ellos giran alrededor de trabajar esas fuerzas intermedias que, desde el momento en que uno se asocia con esas fuerzas intermedias, es imposible que llegue a la cúspide, es imposible que llegue a la verdad, es imposible que llegue a ligarse con el Creador Uno. Afgan, dice entonces el Cefaraz Doar, si así era, cuando hablamos de esos Sarim, esos poderes que protegen a los pueblos y idolatras, también en este caso, y los llamamos con todos esos nombres, también en este caso, dice el Doar, Seor Mahmetsed de Hametz, a Konehadbu, cuando decimos Seor, cuando decimos Mahmetsed, cuando decimos Hametz, de un punto de vista espiritual, es todo lo mismo, es todo una única cosa. Amar HaKadosh Baruj Hu, dijo así HaKadosh Baruj Hu, Kol Eilu Vashanim Amagtem Birshut Aheret, todos estos años, estuvisteis bajo un dominio distinto, bajo otro dominio, bajo un dominio inferior, y trabajasteis para otro pueblo, y este trabajasteis para otro pueblo, tiene un doble sentido, porque trabajamos como esclavos, pero también nos sumimos en el culto del otro pueblo, en el culto de la Bodatara, de la idolatría, Mikaru Lejala, dice Kedosh Baruj Hu, de ahora en más, Sheatem B'nai Horin, que ustedes ahora son libres, ¿qué significa que son libres? Vamos a ver qué medidas tomamos, Ah Bayom HaRishon, Tashbitu Seor Mibatai Hem, entonces, desde el primer día, perdón, desde el primer día, deberéis suspender, el Seor, todo lo que puede hacer leudar, de vuestras casas, Kol Mahmetset L'Otohelu, la segunda voz, Mahmetset, dice al respecto, no se comerá, no comeréis, ninguna de, ningún tipo de Mahmetset, y por último, en el caso del Hametz, Beloyera Eleja Hametz, y Hametz, no será visto donde ti. Entonces, son tres medidas, que se superponen, que vienen a convertirse, en una única gran medida, y todo es el mismo nivel, es evitar el contacto, con todo lo que tiene que ver, con la Abodad Haraj, con el otro dominio, inferior, al que estuvimos sometidos, antes de ser liberados, por Akavosh Baruj Hu. Amar Rabí Yehudá, dijo así Rabí Yehudá, se sorprendió, Rabí Yehudá entiende entonces, y dice, si esto es así, ¿por qué solamente, una semana no comemos Hametz? No comamos Hametz, todo el año. Si el Hametz simboliza, lo que acabamos de aprender, que simboliza, debemos privarnos del Hametz, siempre, no solamente esos siete días. Lama Rakshif Atiamim, dice, ¿por qué son los siete días? ¿Por qué está escrito, que solamente siete días, no se encuentre ese oro, en vuestros hogares? Rakshif Atiamim, veloyotar, solo siete días, y no más que eso. Rabí Yehudá, se está preguntando, tenemos que ser sagrados siempre, Haraj, tenemos que estar siempre, en contacto, con Akadosh Baruj Hu, y estar siempre libres, de todo contacto, con los poderes inferiores, intermedios, porque todo contacto, toda ligazón, con los poderes inferiores, intermedios, y esto tiene que ver, tanto, en lo que nos sometamos, más allá de la ley, la ley imperante, en un país, que eso la que Mará nos enseña, Dina de Malhutadina, uno debe respetar la ley del lugar en que reside, pero tendemos a dejarnos llevar, por todo tipo de cultos y guías, que poco tienen que hacer, frente a Hashem, y eso en el mejor de los casos, y tendemos a caer, en todo tipo de idolatrías, que parecen pequeñas, pero no son tan pequeñas, como es rendirle culto a personajes, rendirle culto, no rendirle culto, consultar astrólogos y adivinos, hacer todo ese tipo de cosas, que implican poner, poner una barrera entre nosotros, y a Kavosh Baruj Hu. Entonces dice Rabí Yehuda, de todo eso nos tenemos que liberar, por consiguiente, hay que ser celosos, todo el año de no comer jametz, así lo entiendo yo, dice él. Amarlo, le respondió Rabí Shimon, todo el tiempo que el hombre deba, mostrar, exhibir, probar, que él es un hombre libre, cuando el hombre está, por ejemplo, en un entorno hostil, a su condición de hombre libre, y debe mostrarla para defenderla, y en tantas otras ocasiones, en que el hombre debe demostrar, que uno está aferrado, a la libertad máxima, que es la sumisión únicamente al Creador Uno, uno debe privarse de comer jametz, y en todo tiempo que uno no está forzado a demostrar que uno forma parte de los hombres libres, y que por consiguiente está ligado sobre el Shem, no debe prohibirse el jametz, porque de hecho, mediante toda instancia de la vida de quien está sujeto a la Torah, está siempre demostrando su sujeción a la Torah. Entonces, cuando el peligro del ataque, del entorno idólatra, no es tan fuerte como para que uno tenga que estar exhibiendo la bandera todo el tiempo, no sea cosa que alguien se equivoque, entonces, si no es peligroso, no hay que privarse del jametz, pero dice Rabi Shem, oh, efectivamente, tú tienes razón, en el momento en que el hombre debe, ponerse, digamos, sus mejores, sus mejores banderas sobre sí, ahí debe privarse de comer jametz. De Domé, le ma'adabar Domé, ¿a qué se parece esto? y así lo explicamos. Le melech she'asá dame ha'ad lezar, un rey, tomó a uno de sus ciudadanos, y lo convirtió en ministro, lo elevó de rango, y lo convirtió en ministro. Kol eilu bayamim ya'alá le madre gajazó, ayasameach velovesh lebuyay cabod. Todos los primeros días, cuando recién tomó posición del cargo y del honor, este ministro, se vistió con prendas festivas, solemnes, especialmente honorables. Leajar kaj, lo hayasar híjlas de. Luego, cuando empezó a cumplir sencillamente su función como corresponde, y se transformó en una rutina, en un desempeño profesional, digamos, ya no era necesario que anduviera todo el tiempo con vestimentas solemnes. Bastaba con que estuviera con vestimentas respetables, pero no tenía que usar las vestimentas festivas de los primeros días. Leajar kaj, llamar eilu bayamim ya'alá la cabod hazebe, la vash eilu l'ubushim. No obstante, pasado un año, cuando llegó la fecha del aniversario, cumplido un año de haber sido elevado al rango de ministro, otra vez, tomó el aniversario, y los primeros días seguidos, que siguen al aniversario, volvió a vestir esas prendas solemnes, como recordatorio, de que esas son las fechas en que él subió de rango, y se convirtió en una persona próxima del rey, y con todo el poder que el rango ministerial le confiere. Dejen kol yaná ve yaná, y así cada año y año, el aniversario, y los primeros días siguientes, él viste ropas solemnes. Esos son los días de la alegría, son los días de la conmemoración del aniversario. Son esos días que conmemoran el haber salido del marco de opresión, y haber salido de una esclavitud y de una servidumbre inferior, y haber pasado al rango de estar sometidos exclusivamente a Kadosh Barujuy, a su Torah. Y por ello, nosotros cuidamos esos días específicos, esos siete días, que son los siete días que conmemoran en sus fechas, y en su contenido, nuestro haber pasado de ciervos, al rango de próximos al Creador 1, sin más servidumbre que esa. Esos días en que salimos de un dominio otro, de un dominio inferior, y pasamos al dominio exclusivo de la Kadoshah, de Alken Katub, y por eso está escrito, Shibat Yamin Matzot Tohelu. Siete días habrán de comer Matzah, y sabemos que, en el significado anterior, como viene a explicar a continuación, Esdohar, pero ya no está en nuestra porción de hoy, la Matzah va a simbolizar al Yetzir Hathod, al instinto de bien, al instinto de Kedushah, así como el Jamez, viene a simbolizar al Yetzir Hara, como ya hemos visto, de modo que, hacemos ambas cosas, del mismo modo que no basta con liberarnos de los sometimientos y las supeditaciones inferiores, sino que debemos aferrarnos a la cúspide de todo, a la verdad del Creador 1, y a Él sí someternos, porque un hombre no puede estar deshacido de todo, del mismo modo, no basta con quitar el Jamez de nuestras vidas por esos siete días, sino que debemos comer Matzah. Yegir Ratzon, sea voluntad de Hashem, que estas enseñanzas que compartimos en el Seferot Barakadosh, nos hagan bien a todos, nos enriquezcan y nos eleven, y que Hashem quiera cumplir y quiera bendecir con su Brajá a todos aquellos a quienes extendemos nuestra Brajá cada día, y quiera Hashem que podamos estar reunidos siempre, sea por estos medios o por medios más elevados aún, y luchar juntos por el crecimiento de nuestra comunidad de Torah, solidariamente, todos unidos, para hacer una fuerza conjunta y atraer al Mashiach, bim'arabi, amén u'amén. Hoy estamos dedicando este esfuerzo que acabamos de hacer, estamos consagrando este esfuerzo que acabamos de hacer, y que de Zerot Hashem será de enriquecimiento espiritual para todos quienes se acerquen a atender a este shiur, a la refuah shlema, también, de Saravat Mazaltod, que dentro de apenas un par de horas va a estar pasando una operación quirúrgica muy crítica, y quiera Hashem darle salud completa a Bim'arabi Amin. Amén, Shalom para todos.